¿Qué pasa? He visto la mina. Enciende. Fuera de los camiones. Todo el mundo fuera de los camiones. 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 Salí de debajo de los camiones. Se van las cajas de munición. Vamos, fuera del camino. Abajo, enseguida. Rápido, traen las municiones. Venga conmigo. Venga. Esclavie, ¿qué es lo que ve? Nada, están bien parapetados. No se puede saber cuántos son. Y tienen armas automáticas. Hay que coger esa ametralladora. Quiero saber de dónde procede. Sí, iré yo con un pelotón. Coja allí. Haga como que se va y vuelva por atrás. Está bien, pero procura entretenerlos, coronel. Lo intentaré. ¡Ven! ¡Que venga, Boaferá! ¡Tú, sube! Quitaos de ahí. ¡Dejad paso libre! ¡Boaferá! ¡Dejad paso libre! Boaferá, ¿ve esa ametralladora? Sí, señor. Hay que cogerla como sea. Pero sin destruirla, interesa comprobar su procedencia. Entendido. De acuerdo. Los Iri, ¿enterado? Enterado. Compañía, atención. Hay que cruzar al otro lado del camino. Preparados. Avancen 20 metros. ¡Ahora! ¡Ahora! A todas las unidades. A todas las unidades. ¡Hasta el pie de la colina! ¡Y duro con ellos! Bien, de acuerdo. ¡Hasta el pie de la colina! ¡Y buena suerte! ¡Hasta el pie de la colina! ¡Hasta el pie de la colina! ¡Hasta el pie de la colina! ¡Gracias! ¡Sube, rápido! ¡Sube, rápido! ¡Hasta el pie de la colina! ¡Podiendo! ¡Hasta el pie de la colina! ¡Una la colina! ¡Hasta el pie de la colina!